Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Fue una luz cuando la vi tan solo y iba pasando Y de suela bailando Fue su cara y su mirada lo que me hizo pensar Y esta canción yo cantar Esa morocha a mí me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esta mesa verla bailar como se mueve y como ella goza Son sus corbas y su piel lo que genera toda esa sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Esa morocha a mí me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esta mesa verla bailar como se mueve y como ella goza Son sus corbas y su piel lo que genera toda esa sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Esa morocha a mí me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esta mesa verla bailar como se mueve y como ella goza Son sus corbas y su piel lo que genera toda esa sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar ¡Nina con ese cuerpo y esos ojos vas a matar!